Aprovecha las extraordinarias ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en variedad de productos Llévate en tiendas de Walmart lo que son estas deliciosas bebidas, son estos jugos de soya de la marca Hades Te estás llevando lo que son 4 de estos pequeños jugos por un increíble precio Solamente estarías pagando 20 pesos, es una muy buena opción ya que individualmente cada uno te sale en 8 pesos Y tú al llevarte estos 4 por 20 estarías pagando solamente 5 pesos Si te gustan y tomar este tipo de bebidas, la tienda de Walmart puede ser una opción para ti También guírate lo que es esta bebida Silk Kids, así es en este extraordinario precio solamente te estás llevando 4 por 40 pesos Igual es un muy buen ahorro, esto se traduce a un ahorro de 10 pesos ya que cada bebida vale 12 pesos con 50 centavos Si tú buscas alguna de estas, Walmart te las está ofreciendo a este precio También guírate lo que son estos cereales Choco Grispies, así es, esos pequeños cereales en su presentación de 38 gramos Están en un excelente precio, te estás llevando 3 por tan solo 15 pesos Si individualmente cada uno te sale en 9 pesos, con lo cual con esta oferta te estarías ahorrando lo que son 12 pesos Si te gusta consumir este tipo de cereales, esta puede ser una muy buena opción para ti También guírate lo que es este delicioso atún, así es, atún de la marca Dolores Te estás llevando 2 de estos por tan solo 40 pesos Esto se traduce a un pequeño ahorro de 3 pesos ya que individualmente te cuestan 21 pesos con 50 centavos También para que a la hora de prepararse tu ensalada de atún le pongas mayonesa Llévate lo que es esta mayonesa de la marca McCorney, mayonesa light en un increíble precio Este, perdón, es un aderezo, así es, aderezo en un precio de tan solo 52 pesos En su presentación de 358 gramos, si, una muy buena opción, una muy buena oferta También guírate estos deliciosos productos de la costeña, son estos chiles jarapeños, así es Que solamente te están costando 25 pesos, con un pequeño ahorro de 2 pesos con 50 centavos Ya que su precio individual es de 27 pesos con 50 centavos, si, una muy buena opción Una muy buena oferta, también guírate lo que es esta sal con cebolla, así es En tan solo 18 pesos, con un pequeño ahorro de 6 pesos y aquí individualmente valen 24 pesos O si lo prefieres, llévate lo que son estos otros productos Es estos productos que te estás llevando 2 por 76 pesos Acá lo de Puyo Corner, así es, 2 por 76 pesos con 50 centavos Te estás ahorrando lo que son 76 pesos con 50 centavos, ya que ese es su precio original Estén prácticamente en un 2 por 1, cualquiera que tú prefieras, caldo vegetal o caldo de tomate O si lo prefieres, también guírate lo que son estos otros productos Se trata de esta sal de la popular marca La Fina Así es, esta sal te está costando 49 pesos en su presentación de 220 gramos Si, sal La Fina laica de mencionar Estas son las increíbles ofertas que te está ofreciendo la tienda de Walmart en esta variedad de productos Dime que es lo que opinas, consideras que son precios accesibles, consideras que no Recuerda que la última palabra, la tienes tú Ya ves, viví, esas sí son ofertas Dime